3 frases muy importantes para tu vida No hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma Muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno vale Aquel que te cuenta la vida de los demás sin que le preguntes Tampoco necesitará que le pregunten para contar la tuya Siéntete libre de compartir este video en todas tus redes sociales Y suscríbete para más contenido como este